Este es un bonito reloj de pared Viene con un orificio para que lo cuelgues O también viene con un accesorio Para que lo pongas en el molde O en el escritorio, son dos piezas La altura es de 25 cm, una es para fotografía Y el otro es un reloj